Bueno, 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 son las 10.54 de la mañana, hoy es domingo, estamos desde Orlando, Florida, disfrutando la belleza de nuestro Señor, un día bello, un día hermoso, este es el día que ha hecho Jehová, gozémonos y alegrémonos en Él, vamos rumbo a la iglesia para adorar y contemplar la hermosura de nuestro Señor, aunque estemos de vacaciones, tenemos que entender que en Cristo no hay vacaciones para adorar su nombre, siempre es bueno congregarse como dice el escritor del libro de Hebreo, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, por lo tanto es necesario congregarse, como dijo el apóstol, el salmista David en el Salmo 133, mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envías Jehová que bendición y vida eterna, y sabemos que la Biblia dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo tanto entendemos que Él es la vida eterna, porque Él también dice que el que crea en este muerto vivirá, ¿por qué? porque el que muere en Cristo, aleluya, no tiene ganancia, porque lo único que muere es su carne, pero el alma es eterna, y si te vas con Cristo vas a tener una eternidad en las mansiones de Cristo, aleluya, que serán reveladas a su debido tiempo, pero ahora entendemos que los que mueren en Cristo están en un descanso, pero que hay una promesa de que hay unas mansiones eternas que nos esperan, si confiamos, como dice la misma escritura el que perseveraría hasta el fin, será salvo, por lo tanto gozémonos y alegrémonos en este día, porque cada día que Dios nos da una oportunidad para contemplar la hermosura de Dios, la Biblia dice en el Salmo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y al firmamento anuncia la obra de sus manos, cierto, eso es lo que dice la palabra de Dios, por lo tanto debemos contemplar lo que Dios ha hecho alrededor de nosotros, gozarnos y ir a la iglesia a adorar su nombre, aunque yo entiendo que la relación del cristiano debe ser una relación de 24 horas, pero Dios estableció que nos congreguemos, porque aún allí Dios envía bendición sobre su pueblo, vamos a recargar fuerza, vamos a compartir, Dios quiere que nosotros compartamos en armonía como hijos de Dios, porque cuando subamos al cielo va a haber un pueblo no desunido, uno por un lado y otro por otro, va a haber un pueblo unido adorando la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y no soy unicitario, soy trinitario, creo en el Padre y el Espíritu Santo, pero esa es la reflexión del día de hoy, Dios me les bendiga a todos y que pasen un hermoso día.